Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Antes de todo, porque estoy en tirantes en pleno invierno que hace más frío que, bueno, nos congelamos casi A ver, no tanto, pero bueno, si, a las 7 de la mañana la verdad es que un poquito de frío hace No, simplemente que he venido del instituto, vengo con unos sudores, que te cagas Me acabo de duchar y me he puesto una camiseta así para estar a gusto Voy a estar haciendo cosas en el PC y quiero estar a gustito Pero antes de todo, lo primero que voy a hacer es lo primero que os voy a comentar Es que os voy a dejar con una partida en el mapa de Oregón donde jugamos contra un equipo que eran bastante, bastante buenos Y la verdad es que, bueno, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy juego con Mozi La verdad es que últimamente es un operador que me está gustando muchísimo Un operador que, como bien dicen en el título, es súper completo, sobre todo por el armamento que tiene Tengo un armamento que me encanta y es por eso por lo que lo utilizo tanto Así que eso, dejadme en los comentarios que os parece este personaje Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Vuelven los 3 vídeos al canal, a esta hora debería haber publicado un reaccionando Pero realmente digo, tío, me apetece subiros en gameplay O subo este gameplay, más tarde subiré 2 vídeos más al canal Activad la campanita para que os llegue esa notificación de esos dos vídeos que subo al canal Como digo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Y suscríbanse, joder, que es totalmente gratis y me apoyáis un montón Y me motiváis cada día a subir más vídeos Así que nada, un placer como siempre, espero que os gole Espero que os mole mucho la partida, empezamos en la ronda 2, ¿vale? Porque la 2 primera ronda, la verdad, es que nos humillan bastante los del otro equipo Pero sinceramente es una partida que acaba bastante bien Y una partida muy, pero que muy guapa Así que no me detengo Y ahora sí que sí, os dejo con la partida ¡Vamos allá! ¡Let's go! Espérate ¿Bueno, ¿está buen? ¿Está mal, qué? Sí Vale, lo he visto A ver, la cosa es Me quiste, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Vamos a comer torre arriba, Pablo Sí, ¿no? Tenemos que llegar a entrar a mí ¡Aca, cae! ¡Aca, cae! ¡Aca, cae! ¡Buena, qué buena! ¡Qué buena, que buena! ¡La boca! Y veis, ya está con la pistola, tú Vale, tronearme ese pavo El Sledge le está entrando Melo, date la vuelta ¿Vale, está buen? Date la vuelta y ve con el Sledge Vamos a limpiar el pavo este No me dejes entrar a ti, la puta ventana Está conmigo, ¿eh? Sí, está conmigo ¿Discutis bien? Vamos a Sisa ¡Voy! ¡Enjo, nice! ¡Buena, coño! Eso es Va, ahora, holde a mi pasillo, porfa ¡Esta! ¡Holde a mi pasillo! ¡Muy, voy yo, voy yo! ¿Me conmigo algo? Bueno, si quieres, vamos ya Bueno, vale No tengo, no tengo otra Vale, tenemos uno Vale Vale, voy con vosotros Que esto está bien Sí, yo creo Bueno, en basso En fin Ok Si sale el mío Bueno Tengo uno del Sledge Dentro y hablando Ponte detrás mía, Pablo Sí, sí, tranqui No te muevas, ¿vale? No te muevas Por Dios Y por la Virgen Santísima Es Pilar que me ha parido Eso es No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas ¿Ya son pichas? Tienes ahí, ¿vale? Detrás de la ventana Bueno Nice No sé si he dicho eso Para el juego Qué buen ataque, coño A todos los pines, ¿sabes? Ah, bueno Eso es otra cosa Ya, hombre No, necesitamos esta ronda Sí o sí, tío No, sí, sí Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, tres O sea, cero, tres Es complicado, tío Ve pillarme un guamai, tío Esto va a tirar más mierdas Que nada, tú La UG MP5, va Pues abrir, no, no puedo abrir nada Me pido yo algo para abrir Había un esmo, va Let's go ¿Tenemos? No tenemos para inhibir No, voy a ir con un caiz, entonces No juegues en nuevo modo Nosotros están dos horas y media Jugando en nuevo modo, tío ¿Dos horitas? Sí Para la gente que gusta así más El cachondeo Más así de chill Perfecto Para la gente que gusta más así Partiditas Variedad, chavales Eso es lo que buscamos, ¿no? Exacto Voy a acelerar yo aquí atrás ¿Está bien la cámara? Bueno Buena, Diego ¿Qué tipo de música escucha? Escucho de todo De todo Menos rock y todo eso Perdón Electrónica Rap Reggaeton Escucho todo, tío Menos rock Escucho prácticamente todo, tío Trap No sé Nice Amarco, tío Amarco, tío Buah, vaya ruso, ¿eh? Ese es ruso, ese pobo, ¿no? No sé qué mierda era No sé, ¿o no? Ese tono, tío Es muy ruso, tío He abierto yo eso, ¿vale? Para que se escuche todo bien Ahí Ventanita bien abierta Ahí Que yo escucho las cositas Escucho las alambres, tú Atención El enemigo ha encontrado Se va para la calle Vale, puede Deja, hay Q Bueno, no, coño Eh, principal ¿Cómo se llama? They are on penthouse ¿Uno penthouse? Nada Qué buena, tío Nice ¿Todo lo he sentido? Ok Sí, qué coño Ok, ok ¿Dónde lo he sentido? Vale, ya tengo Ok Es que a quién le gusta el rock Que es 2020, tío En 2021 ¿El qué? ¿Perdón has dicho? El rock, bro El puto rock El rock A todo el mundo, tío ¿En serio? Sí, sí Pero sigue Siguen sacando música de eso El rock Claro Bro Si tiene más años que yo ¿O what? No sé A la gente que Me he pegado, tío Es lo que más vende en España ¿No? No me la he colocado A tope Pute cabrera Madre mía, tío Yo ese Tío La gente que exige Que juegues algo, tío Es como Guau Te lo juro Me diría de todo menos guapo, tío Guapo Bonito Aper más boomer Que caramelo Bien, bien Me entiendo Eh Menos, eh A ver si no me han visto eso de ahí Uff, muy bonito Está certificado ahí Anden Mi papá Aquí está en free shell Vale No Si quieres De hecho Las puedes chapar Si quieres Eh, chapa Si quieres Las chapamos, bro Ándole se va ¿Quién está en free shell? Nadie, ¿no? Hey, smoke Voy conmigo Ahí, close Copo Muerta, Zofia ¿Están en behind? Ok Mala, coño Qué jugo ¿Se certifica? No, porque ahora se ha puesto el 7 Ojo principal, eh Vale Vale, ¿qué tenemos? Free shell controlado No Principal controlado Vale 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 El tomo No, no, no En busca De un hangueo Principal creo Uno Sí Está droneando Ah, bueno Que me bajas Como un gusano Pues vale El enemigo Ha localizado Una bomba Queda un enemigo Es un hatch Es un hatch Está bien Nice Let's go Pues sí, gente Se la han comido Solo que es un poco F, tío Bueno, claro Este tema La electrogarra Solo electrifica Si cuando Se ha activado La electrogarra Está el El refuerzo Si tú pones el refuerzo Después de la electrogarra No lo metes Ya estaré Ok Entra Ojo Ha roto el caer Ha roto arriba, ¿verdad? Sí Aguanta Uno Uno La puerta El escudo Montaña Ahí hay más gente ¿Tienes T4? Uy, guap Echazo Lo he pegado No No, no 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 Estamos chiles Estamos chiles No tenemos Nada No 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 Tira Tira Para adelante Te hago Tile El Frag Montaña Mantene conmigo Volta Que no sé Si te muere El montaña Tú Buena Coño Qué buena Sí señor Sí señor Me podías hacer Que eso Gente A ver Si no le estaba dando Pero estaba pegando En el medio Del montaña ¿No? Freezer 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 Be careful El principal No lo sé Hacenme si podéis un clip A ver si lo veo Y plan Ah bueno Lo mismo no le he dado Tío Vamos Equipo atacante eliminado Misión completa